Voy a enseñaros el proyecto con Arduino para el control de emisoras de radioaficionado. Este proyecto está pensado para, desde un menú en un LCD y unos botones, controlar el estado de un conjunto de relés que nos permita encender o apagar los aparatos que tengamos conectados a esos relés. Y también, mediante unos temporizadores, permitir el apagado o encendido tras cierto periodo de tiempo. Entonces, este menú tiene, en este caso, una pantalla de cuatro líneas y está pensado para que en la primera línea se imprima el estado del grupo A de relés. El grupo A de relés son estos cinco LEDs amarillos. Ahora son LEDs, luego serán los relés. Entonces, la primera línea indica cuál de estos LEDs está encendido. La segunda línea indica, de estos cuatro LEDs que representan el segundo grupo de relés, cuál está encendido. Y luego aquí hay otros tres LEDs verdes que indican el estado del relé auxiliar, el estado del relé para el mensaje y el estado para el relé del pedal. Entonces, lo mejor es verlo en funcionamiento para que se entienda que hace cada cosa. Al iniciar el Arduino, encenderlo, lo primero que se ve en pantalla es la información sobre el proyecto y después se carga la pantalla principal, que es la que hemos visto hace un momento, que indica el estado de todo. Si entramos al menú, mediante el botón de OK o de intro, al pulsarlo, se entra al menú. Con el botón izquierdo se sube, con el botón derecho se baja y con este botón, que está más separado de los otros tres, es el que simularía el pedal. Bueno, entonces dentro del menú nos podemos mover por las diferentes opciones que aparecen en pantalla. En este caso son 10. Y que nos permiten configurar cada parámetro. Si pulsamos otra vez intro, accedemos al submenú de la opción relé grupo A y con izquierda o derecha podemos elegir qué opción queremos. En este caso, en el del grupo A, son cinco opciones, además de la de apagado. Podemos decirle que queremos la tres. Luego en el grupo B podemos decirle que queremos el relé uno. Luego tenemos la opción de relé de mensaje de estado. Esto quiere decir que es un relé contemporizador que si lo activamos y le configuramos también un tiempo de reposo, por ejemplo, 10 segundos, y un tiempo también de trabajo, de funcionamiento, de por ejemplo, 5 segundos, y guardamos los cambios, veremos que se ha encendido el LED o relé que hemos configurado, el 3, también el del grupo B, el 1, y que además en la tercera línea nos indican que el mensaje, el relé de mensaje se encenderá en 5 segundos y que se apagará en 5. Permanece apagado 10 y permanece trabajando 5. Luego de más, en el menú tenemos también más opciones. En el caso del relé auxiliar nos permite seleccionar o apagado o encendido. También tenemos la opción de relé de pedal que nos permite configurar un tiempo, por ejemplo, 10 segundos, en el cual el pedal permanecerá encendido una vez pulsado el pedal. O sea, el relé del pedal ahora vamos a ver si pulso el botón del pedal el relé está encendido durante el tiempo que hemos indicado y tras ese temporizador, ese tiempo, se apaga. Así cada vez que se pulsa el pedal. también se ha encendido el relé o el led central que era el de relé auxiliar. y tras el me PBU, Pero voy a llorar. ¡Suscríbete al canal! 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 Estos caracteres raros aparecen porque está todo así como está y se habrá soltado o movido algún cable Y esto es el proyecto, no tiene más